El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Con total seguridad y acompañado de su equipo servicial, cambia un precio insuperable con el cupón Curwen. Hoy es viernes 14 de abril y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. La Universidad a las peruanas ha confirmado que no tiene las tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la nación Patricia Benavides y su caso sigue complicándose. El Congreso ha entrevistado a tres candidatos a la Defensoría del Pueblo y cada uno es peor que el otro. Y finalmente el Congreso quiere modificar el artículo que permite acusar a un presidente en funciones sin incluir los delitos de lavado de activos y organización criminal. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida a este canal a través de sus terribles yapes y plines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los bosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Cuba para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como boquitas-perú en su web boquitasperú.com o al 994-8256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. La Universidad a las peruanas ha confirmado que no tiene las tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la nación Patricia Benavides y su caso sigue complicándose. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que la congresista Susel Paredes le pidió a la fiscal de la nación Patricia Benavides que le envíe una copia de sus tesis de maestría y doctorado que obtuvo en la universidad a las peruanas debido a que nadie sabe en dónde están y que Benavides a través de la Secretaría General de la Fiscalía se negó a entregarlas asegurando que son documentos personales y que no es trabajo de los congresistas hacer este tipo de pedidos? Bueno, en este mismo video te conté que Hildebrand en sus 13 publicó un informe con las declaraciones del Secretario General de Alas Peruanas, Ilko Rogovic, y que este señor dijo que Patricia Benavides no había estudiado ni su maestría ni su doctorado con ellos, sino con la Universidad San Martín de Porres y que solo se inscribió en alas peruanas para obtener sus títulos. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que ayer, para complicar aún más esta historia, el rector de alas peruanas, Alejandro Cruzata, junto al representante legal Luis Rodríguez y el gerente general César Cabrera, dio una conferencia de prensa en la que reiteró que Patricia Benavides no hizo ni su maestría ni su doctorado en su universidad, pero aseguró que hizo unos cursos de actualización para obtener sus títulos siete años después de haber terminado sus estudios en la Universidad San Martín de Porres. Las palabras exactas del rector fueron las siguientes, abro comillas, en el 2008 ella pasa para este curso de actualización que tiene cuatro momentos importantes, tesis 1, tesis 2, tesis 3 y tesis 4, para concluir los estudios que había recibido fehaciente y con calidad en la Universidad San Martín de Porres en la década de los 90s, entiéndase 94 y 95, y así lo hizo. Posterior a esto, en el curso de actualización del doctorado, pero no son cursos propiamente del programa de maestría y propiamente del programa de doctorado, son para nivelar o actualizar. ¿Ustedes entendieron algo? Yo tampoco. En mi opinión, ojo, en mi opinión, pareciera que estas declaraciones se dan debido al inicio de una investigación en la fiscalía, no me refiero al caso del lavado de activos, sino por no haber entregado las tesis de Benavides y para dejar en claro que no las van a entregar porque no las tienen y nunca las tuvieron porque Benavides, según ellos, hizo todos sus estudios en otro lado. Por si acaso, por más que la fiscal Benavides haga como que aquí no está pasando nada, este caso continúa complicándose y enredándose. El día de ayer, por ejemplo, la pesadilla de la fiscal de la nación, la congresista Susel Paredes, reveló que en el 2010, cuando fue ratificada en la fiscalía, Benavides declaró su maestría y doctorado, pero en lugar de colocar a la universidad a las peruanas, que es donde obtuvo sus títulos, colocó a la Universidad San Martín de Porres. Por otro lado, esto es lo más extraño de todo, la fiscal Benavides declaró haber estudiado seis meses de inglés básico y dos meses de quechua intermedio. Como recuerda la congresista Paredes, la ley exigía el conocimiento de dos idiomas extranjeros para obtener el grado de doctor. ¿Cómo hizo la fiscal Benavides para obtener su doctorado con seis meses de inglés básico y dos de quechua? Solo Diosito lo sabe. Noticia número 2. El Congreso ha entrevistado a tres candidatos a la Defensoría del Pueblo y cada uno es peor que el otro. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y si no sabes nada de estos temas, no te preocupes que aquí te vas a enterar de todo. En septiembre del 2016, el Congreso disuelto eligió a un señor llamado Walter Gutiérrez como representante de la Defensoría del Pueblo, una institución que se supone que tiene como única función la defensa de los derechos de la gente. Desde el 2016 hasta el 2021, Walter Gutiérrez cumplió con su trabajo e hizo todo lo que tenía que hacer, pero de un momento a otro se convirtió en analista político, empezó a salir a los medios a pedir la renuncia de Pedro Castillo y a defender las decisiones del Congreso, entonces presidido por Mari Carmen Alba. ¿A qué se debía este cambio? Que la gestión de Walter Gutiérrez en la Defensoría, una gestión que dura cinco años, estaba por terminar y quería quedar bien con el Congreso para que lo dejen quedarse un poquito más. El Congreso dejó que se quede y que siga pidiendo la renuncia de Castillo, pero llegó un momento en el que ya era imposible dejarlo más tiempo porque tenía muchos ojos encima, así que Walter Gutiérrez fue reemplazado por Eliana Rebouillard de manera interina, es decir, hasta que el Congreso elija a un nuevo defensor. Como era de esperarse, en lugar de llevar a cabo un proceso limpio para elegir a la persona más capacitada, el Congreso quiso meter a la fuerza a uno de sus amigazos para tener el control de la Defensoría. Esto hizo que el Sindicato de la Defensoría presente un recurso de amparo para dejar todo sin efecto, que el Poder Judicial les dé la razón y que el Congreso intente sacarle la vuelta varias veces a la decisión del Poder Judicial creando nuevos procesos de selección. Finalmente, como no pudieron sacarle la vuelta a la decisión del Poder Judicial, el Congreso acudió a su Tribunal Constitucional para que los desautoricen y recién entonces empezaron un nuevo proceso que continúa hasta el día de hoy para elegir a un nuevo defensor del pueblo. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que en medio de la crisis política, el proceso de selección para el nuevo defensor ha continuado, pero se ha vuelto muchísimo más importante porque, como recordarán, la Defensoría ha sido pieza clave para denunciar el abuso de la represión militar y policial en las manifestaciones a nivel nacional. Como vimos en este video, Amnistía Internacional, con información de la Defensoría, emitió un informe sobre lo que pasó en las manifestaciones a nivel nacional que concluye que en el Perú se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y ataques generalizados en contra de la población. Pero como el Congreso protege al gobierno de Dina Boloarte, quiere colocar a un defensor que cuente su versión de los hechos en lugar de lo que realmente pasó. En resumen, la nueva comisión del Congreso, encargada de elegir al defensor del pueblo, ha seleccionado a los seis finalistas que estás viendo en pantalla y el miércoles 12 ha empezado con su ronda de entrevistas que ha confirmado lo que se sospechaba, que cada uno de los candidatos es peor que el otro. Uno de los entrevistados, por ejemplo, fue Jorge Luis Rioja, un abogado recomendado por Acción Popular y Bloque Magisterial que supuestamente tiene 25 años de experiencia como docente en universidades públicas y privadas. En su entrevista le preguntaron cuál era su postura frente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su respuesta fue la siguiente. En verdad, considero que hay un tema que en nuestro país, quienes construimos y cultivamos el derecho constitucional, en los últimos tiempos nos hemos visto sometidos a un escenario de dictadura de las decisiones de la Corte Interamericana. Soy de opinión personal desde el punto de vista jurídico que nuestra Constitución prevé en el artículo 55 y 56 vigente, en lo que yo denomino la soberanía jurídica del Estado. Esto es, ningún tratado internacional puede someter a la Constitución a su dependencia. Como acabas de escuchar, el candidato Rioja ha asegurado que el Perú ha estado sometido a la dictadura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no debería estar por encima de la Constitución, una postura que es compartida por varios partidos que quieren que el Perú se retire de la Corte para que se puedan cometer toda clase de violaciones a los derechos humanos con total impunidad. Por si acaso, en los datos académicos declarados por el candidato Rioja, figura que tiene un doctorado en Derecho, ¿en dónde? En la Universidad a las Peruanas. Otro candidato ha sido Gastón Soto Ballenas, un abogado recomendado por Alianza para el Progreso y Somos Perú, que ha declarado haber sido integrante del Jurado Nacional de Elecciones y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Como señala este informe de la República, elaborado por el periodista Diego Quispe, al candidato Soto le preguntaron qué opinaba sobre los proyectos de ley que revisamos en este video que buscan acusar constitucionalmente a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones desde el Congreso y su respuesta fue la siguiente. Si nosotros estamos actuando correctamente, quien tenga que demandarnos que nos demande. ¿Para qué necesitamos tener esta prerrogativa? En consecuencia, yo creo que independientemente de que se modifique la norma, el Congreso no deja de tener razón, poderes y facultades para que a un alto funcionario, llámese miembro del JNE, pueda ser sometido a un proceso investigatorio y finalmente a una acusación constitucional. En pocas palabras, el candidato Soto está de acuerdo con que el Congreso tenga la capacidad de acusar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, como agrega la República, la Comisión también entrevistó a Miguel Soria Fuerte, un abogado recomendado por Renovación Popular, quien aseguró que la Defensoría se ha convertido en una defensa burocrática y prometió hacer varias reformas en caso salga elegido. Curiosamente, como señala la República, la entrevista a este candidato no fue transmitida por el canal del Congreso porque, oh sorpresa, hubo un apagón. En los próximos días continuaremos con la cobertura a los candidatos a la Defensoría del Pueblo. Y finalmente, noticia número 3. El Congreso quiere modificar el artículo que permite acusar a un presidente en funciones sin incluir los delitos de lavado de activos y organización criminal. Para esta noticia tenemos que hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdas que hace unos meses, cuando el Congreso buscaba la mejor manera de sacar a Pedro Castillo de la presidencia, se hablaba mucho del artículo 117 de la Constitución que establece que el presidente de la República solo puede ser acusado en funciones por traición a la patria, impedimento de elecciones o disolución injustificada del Congreso? Bueno, desde que cayó Castillo, incluso desde mucho antes, el Congreso ha empezado a discutir la modificación de este artículo para incluir otros delitos, pero lo que ha llamado la atención en el debate de ayer es que, si bien muchos partidos están de acuerdo con esta modificación, quieren aprobarla sin incluir los delitos de lavado de activos y organización criminal. ¿Quién será ese líder o esa lideresa política que se vería gravemente afectada si es que estos delitos se incluyen en el artículo que permite la acusación de un presidente o presidenta en funciones? La pregunta se responde por sí sola. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.